Yo, yo, mucha gasolina en el verano en los locks de 1107.7 Sube, lo que esto es barrio, fío Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Mami que yo sé que tu no te me vas a gritar Lo que me gusta es que tu te le has llevado Todos los que tienes ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella pende las turbinas, no discrimina No se pierde mi party de marquesina Se acica la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, asesina, me domina Aquí el carro con coraje y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha lo que toma en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Los matillos son los mejores No te encajores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de dos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no pagan sus motores Suero, que esto es barrio Fuido Dame a ti y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo y ya se pierde No le rinde cuentas a nadie Dame a ti y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo y ya se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que quieres pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina